Bueno Mauri, se dio el debut después de tantos años acá en el club, ¿cómo se parece ideal? Porque fue 4 a 0 arriba y no recibiste ningún gol. Sí, no, lo importante fue el 0, el debut. Traté de hacerlo lo mejor posible, hacer el trabajo sencillo, simple y darle seguridad a mis compañeros que ellos también me daban la seguridad a mí. Con suerte salió todo redondo y la cosa fue bien. Antes de pasar a lo que fue el partido, contame qué fue lo que quisiste hacer en la primera del partido. La quise cubrir, te juro que pensé que se iba, venía con velocidad para irse, pero cuando llegó a la línea se frenó y bueno, dije, bueno, acá no sé qué hacer y se me bajó la persiana, pero bueno, por suerte no pasó más llores. Sé que eso fue motivo de un apercibimiento del profe, ¿no? Sí, sí, cuando entré, lo primero que hizo fue, me pegó un zapato más o menos, así que me dijo, no sea boludo, hacé las cosas sencillas, no te compliques al pedo, si estás cómodo para salir, salís, si no, no hagas cosas que no sabés, así que bueno, después me dieron un poco de confianza. Bueno, pese a eso, después del resto del partido fue perfecto. Contame cómo te sentiste bajo los tres palos del viaducto. Un partido que a priori parecía de esos difíciles que tenía adelante. Sí, sí, es un partido complicado, Rosario Central, no es para beneficiar, es un club bastante grande que tenía muy buen pie, muy buena idea de juego. Así que nada, yo me sentí bien, me sentí cómodo, nervioso, ansioso y todo, pero bueno, por suerte las cosas salieron bien, igual tengo que ir a ver el partido todavía a casa para ver errores y así. ¿Qué fue lo que te dijo el huevo antes del partido, días antes, cuando te confirmó que ibas a ser titular? ¿Y qué es lo que te dijo ahora en el vestuario, si es que hubo una charla? Y ahora cuando terminó el partido no me lo crucé el huevo, pero antes me había dicho que esté tranquilo, que tenga confianza, que esto no me lo regaló nadie, que esto lo gane yo. Así que, no, tranquilo y confiado. ¿Cómo se sigue ahora? ¿Tenés esperanzas de seguir ocupando el arco? No, no, esperanzas no, esto es una pelea limpia, tengo dos compañeros que estamos peleando día a día, así que, nada, decidiré al huevo lo que pasa conmigo. Seguramente tuviste muchos llamados de Jacinto Arauz, de donde sos oriundo, vino la familia y acá, al lado tuyo tenés a uno de tus integrantes. Sí, sí, hicieron un esfuerzo enorme mi viejo para venir a verme, así que nada, recibí muchos mensajes, muchas publicaciones, muchas licitaciones y mucha suerte, así que nada, por suerte estoy haciendo la bota atrás mismo. Bueno, Mauricio, la mejor de las suertes en lo que viene, esperemos que esto sea el comienzo de algo grande y que después de tanta lucha, tantas lesiones que tuviste en el medio, ya se te ve emocionado, puedas ganarte el lugar que tanto te estás buscando. Ojalá, ojalá, fueron muchos años de pelea, así que nada, vamos a seguir igual, vamos a seguir peleando durante la semana y sabemos que después viene la B Nacional, que es un torneo bastante duro, así que nada, vamos a hacer lo mejor posible para llegar de la mejor manera. Felicitaciones. No, gracias.